Para decirlo más claro, Odebrecht, porque esta era una filial de la empresa Odebrecht. Bueno, en 2010, Braskem y Pemex firmaron un contrato, en 2015, este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Por cierto, esta planta también se construyó con crédito de la Banca de Desarrollo, no fue inversión extranjera. Y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66 mil barriles de etano que Pemex no tenía, los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces, sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, era por 35 años. Se vendía al 70 por ciento del valor de referencia internacional. Pemex les regalaba el flete, 100 por ciento del flete, es decir, subsidiábamos el transporte. Y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de dos mil 800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen, que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200 por ciento del precio de valor del mercado del mercado del etano, pero si Braskin y Deza por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30 por ciento. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento, se suspende el gas, se para la planta y esto da posibilidades a que Pemex renegocie el contrato. Entonces, como resultado se logró lo siguiente, no pagar más de tres mil millones de pesos por penalizaciones, obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex en Pajaritos, 79 millones de pesos por servidumbre de paso, derechos de vía y arrendamiento de terrenos, 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal a favor de la Cipona, 664 millones para Pemex por ajuste de facturación y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Y ahora las penalizaciones en el contrato son iguales, nada de 230, todo parejo. La que sigue, por favor.